La Secretaría de Cultura te invita a la Fiesta del Bolero a través de Canal 22. Estarán Tania Libertad, Eugenia León y Regida Orozco, entre muchas otras celebridades. La Fiesta del Bolero de México y Cuba para el Mundo desde el Palacio de Bellas Artes. En especiales del 22, sábado 20 de julio, 19 horas.